¡Bienvenidos al increíble cañón de Caja Ñauri en la selva de San Martín! Uno de los lugares más exóticos, mágicos y sorprendentes de la selva peruana. ¡Nos llegó la lluvia! Escarpadas cordilleras y abruptos desfiladeros. La selva, la vida, esperando por ustedes. Una de las zonas de mayor riqueza biológica del planeta. ¿Cómo estás? Un viaje hacia lo desconocido. ¡Ahora vienen los rápidos! ¡Ah! Amicel, aventura en la naturaleza. Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde. TV Perú. Somos todos.